Y me dice, ponte ese zapato, le dijo, este ya lo repetí, ya Adis me lo vio. Yo ese no me lo puedo poner. Pero voy a reclamar. Pero mira, son las cosas tan bonitas de esta carrera que uno se emociona, ¿no? Oye, yo no puedo entender eso. No puedo entender eso. Mi esposa me dice, oye, ¿te acuerdas qué vestido llevaba yo a la boda? No me acuerdo ni qué me puse. El hombre le da. Hoy en la mañana no me acuerdo qué me puse, cómo va a salir yo. Las mujeres somos más exigentes en ese sentido. Ahora me pasa con mi hija, que tiene nueve años y se quiere poner la misma ropa. Y yo le digo, ya te lo pusiste. Mamá, ¿qué tiene? Le digo, pero ya lo subí al Instagram. Justo yo ya pregunté. ¿No repitas? Claro, ya quedó ahí la evidencia. ¿Y cómo va en las clases? ¿Te acuerdas que nos había venido a contar? Se acaba de graduar, se acaba de graduar ahora ya de actuación después de dos años. Fue su padrino Juan Osorio, fue el productor padrino. Y nada, ya está en telenovela. Ya está en telenovela, entonces su papá y yo vamos de su asistente. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Y ella cómo es con los papás a la hora del trabajo? Es mandona. Está el maquillaje peinándose y me dice, ahorita te aviso mamá, dame mi espacio. Y yo le digo, es que yo tengo que estar cerca porque yo tengo que oír lo que tú platicas. Claro. O sea, yo tengo que ver cómo tú... Ok, mamá, pero un poquito para allá. Dame mi espacio personal. Está de actriz. Ya le dimos de alta en Hacienda. Oye, es lo que te iba a decir. Oye, pero la lana guarda, se la... Todavía no la hemos cobrado porque no la hemos abierto la cuenta en el banco. Ok. Pero ahora ya no es como antes, que ya ves que antes los hijos se peleaban con los papás por el dinero porque cobrabas tú. Ya no, ahora ya tiene su RFC, tiene todo. Y todo su pago va a salir a nombre de ella. Lo malo es que nos está costando más caro la inversión de llevarla, las maestras extras. Yo le asisto, su papá luego deja trabajar y yo también por ir a acompañarla. Raquel, es parte del show. Pero mira, estamos tan agradecidos. Imagínate esta primerísima oportunidad. Carlos Moreno se quedó en el casting. La papá, Chana, tratan como reina. Carlos Moreno es otro productor. Maravilloso. Y como llora mi hija. Luego que venga y les dé, les hago una escena de llanto. Que nos aplique la viquiruza. Les hace una escena de llanto maravillosa. Esta está con Leti Calderón en la novela, con Mane de la Parra, con Juan Arias. Es un elenco muy lindo. Y bueno, nada, su primera novela está prendiendo. ¿Y cuántos capítulos? Pues mira, fíjate que va a estar como en el 80% de la novela. Llora muchísimo, tiene un personajazo. Ella también me dice, mamá, no puedo creer que haya tenido esta oportunidad. Y ahí me tienes entrenándola en que no repita vestuario, pero cuando venga con Addis, no me le diga que se puso el mismo zapato. Exacto, gracias. Son gajes del oficio, ¿no? Encantar al público siempre. Claro, pero aparte de la femineidad que tienes tú, o sea, desde que llegaste a este país, que desde entonces te conozco, siempre ha sido muy especial para tus cosas. Pues trato. Y he tenido buenos maestros también. Yo les he platicado que el coque siempre me decía, trata de no repetir el vestuario, cámbialo, combina. No es una cosa de gastar, es cosa de tener la delicadeza. Que el coque ha andado malo. Sí, ¿tú crees que...? Ayer hablé con Mina, mi madrina, le hablé para preguntarle. Mina, la esposa de coque. Sí, y que sí les dio un susto, pero que está bien. Que está bien, gracias a Dios, sí. En terapia intermedia, pero estable, ¿no? Parecía, me dijo, es que el sábado canta en el Lunario. Ay, Dios mío. Tú sabes que el coque es el rey del Lunario, siempre tiene lleno. Buenísimo. Donde quiera. El Metropolitan. El Metropolitan y toda la República. Yo creo que el coque es el que más trabaja de todos. Y resulta que me dijo mi madrina, el sábado va a cantar. O sea, y mira... Fíjate que yo fui hace como cuatro meses padrino, o cinco meses de siete años continuos en el Lunario, Jorge. Es que es una maravilla, porque es un ejemplo de dedicación, de amor al público. Sí, claro. Es otro que cómo se sube con su traje impecable. Sabes que no se pone reloj, porque él dice que al público no se le cuenta la hora que uno le trabaja. ¡Wow! Entonces, siempre me decía, no te pongas reloj, ¿eh? Entonces, un escenario sin reloj. Ah, ok, ok, ok. Es todo, bueno, hijo de su padre, obviamente. Y ahora Axel, con quien grabé un dueto y escribimos una canción juntos para... Axel, el hijo del coque. Para mi disco. Axel Muñiz está con el coque también en sus giras. Cuando van a ver al coque, ven al guapísimo de los Muñiz, que es mi Axel con quien tengo un dueto. Ya para octubre ya les traeré el disco. Oye, ¿y sigues trabajando con esta disquera que había montado Liz Vega, que decía que estaban haciendo algunas cosas? Fíjate, bueno, no sé si lo que ellos tienen es disquera. Nosotros pusimos estudio en nuestro espacio, pusimos estudio, hicimos toda la producción. Ya una vez que estuvo ya toda grabada, nos fuimos con Aneiro Taño, que es un productor que tiene como nueve Grammys y que es alguien increíble, que le ha hecho todo a Pancho Césped, a muchos artistas. Y él hizo la masterización y la mezcla del disco. Ok. Y ya una vez que el disco estaba terminado, ahora sí lo llevamos con Warner y con ellos vamos a salir. Ok, perfecto. Pero que ahora me dicen que vamos de poco a poco, sacas un sencillo, dos sencillos, tres sencillos y en octubre ya sacamos el disco concreto. Oye, ¿cuál es Vega ya no? Sí, no, con ella muy bien, pero no es de trabajo. No es de trabajo, no, porque es para grabar también. Sí, pero no, es que ella me presentó a Ale Ruz, el muchacho cubano, que fue el productor de mi disco y con el que escribí muchos temas. Ok. Muy superproductor. ¿Para el reality? ¿De panelista o algo? Ahora que vuelve. Fíjate que ahora me estuve, hoy justo me estuvieron hablando, están haciendo algunas, ahí diré, no, no lo voy a decir nada, ya me dijeron otro integrante que no... ¿Quién? ¿Empieza con...? No, pero una amiga, nada más le voy a dar una pista, porque me preguntaron, oye, ¿cómo te llevas con ella? Y le digo, ah, hicimos teatro, compartimos camerino y todo, y entonces el lunes que viene vamos a hacer una dinámica. Entonces no sé si nos van a estar hablando a los ex participantes con los nuevos para hacer algunas dinámicas. Eso sí. Y entonces si eres team, o sea, si te llevas bien. Pues eso me preguntaron, que si no le hablaba yo, que si me llevas... Ya ves cómo es este medio. Pero es mexicana. Sí. Ok. Sí, 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 sí. Hace mucho que no la veo. Camerino. Pero compartimos hace mucho. ¿Qué obra? Ya ni me acuerdo, Adis. Era yo joven. Pero siempre hubo buena relación con Sabine. No sé quién. No, Sabine Lucía, ¿no? No sé quién. ¿No? Ah. No la conozco. No la conozco. No la conozco. Porque tiene que Sabine se va a entrar, ¿no? Sí. ¿Dijo que va a entrar? ¿Dijo que va a entrar? Sí. O ella no, pero se dice... Ay, ya, ya. Y no, si es buena actriz. No, y tú también. ¿Yo tú crees? Claro. No, yo no sé. Estamos en vivo, ¿verdad? Ay, qué oso. ¿Qué oso? Pero yo creo que sí, nos van a estar invitando para hacer algo con los de la casa y eso fuera y todo. Ustedes también formaron parte, fue muy divertido y me imagino que la gente ahora tiene también como muchas expectativas, tanto que yo pienso que le van a cambiar. No va a ser como la vez pasada. Ah, yo pienso. Ay, qué fuerte, mi Raquel. Yo pienso. Pero donde no vamos a cambiar es a seguir tu música, tu carrera. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Un beso a tu hija. Un beso. Un beso. Gracias, Raquel. Gracias. Gracias, Raquel. Un beso a todas formas, ¿eh? Para que escuchen Dios. Gracias, Raquel. Gracias, Raquel.